Mi nombre es John Villasiz. Yo soy un alergólogo en la clínica de Austin Diagnostic Clinic. Yo veo pacientes con varios tipos de alergia que incluyen problemas con sinusitis, alergia también de asma. Vemos a niños y adultos también. Vemos también problemas inmunológicos y con problemas de sinusitis crónica. Gracias por ver el video.